Nobu Parece que el descubrimiento de Nobu de anoche no fue una anomalía. Se han producido grandes despliegas Covenant no detectados y estamos siendo atacados por todo el territorio de Beary, defensas orbitales incluidas. Según el plan de invierno, responderemos en todos los frentes. Nobu también ha identificado unos sofisticados refugios del ejército Covenant y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales, cuyo origen aún se desconoce. La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNSC como prioridad 1. Enlace de la carga de detonación listo. Recibido. Fijando señal en la torre. Detonación en 3, 2. Nos atacan. Será mejor que se agarren de algo. ¡Seis! ¿Me oyes? ¡Seis! ¿Estás bien? ¡Necesito ayuda! Voy en camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cat, seis! ¿Cuál es su estado? Las torres cayeron. Avanzaremos con Jarifá. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Cat, la ONI ha identificado dos antiaéreos hostiles al suroeste de tu posición. Recibido, comandante. Nuevos blancos seis. Ve por esos antiaéreos. Seis. Deberías poder ver el antiaéreo. Dos lima cuatro a noble uno. Nos están acribillando con munición de plasma de alta velocidad. Lo que implica que la intervención de la fragata Grafton queda también descartada. No con seis. Nuestros pájaros no podrán acercarse a menos que hagas algo con esos cañones. No, no, no. Duyate el cuaderno, viene ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han de disparar a los blancos! ¡Viendo por mí! ¡Vengo disparando! ¡Voy al siguero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Están retirando! ¡Llega un falso! ¡Buen trabajo! ¡A punto aéreo del agua y 16! ¡El cielo está despejado! ¡Recibido 2 Lima 4! ¡Bombardeo rumbo 224.6! ¡Permiso concedido! ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelerante! ¡Masic athletics es tuercito de todo el camino! ¡Atención! ¡Un buen día hacia nosotros! ¡Más del espejo! ¡Los atanjan! ¡Fuegos a su enemistro! ¡Están explorando! ¡Fuegos a su enemistro! ¡Fuegos a su enemistro! ¡Cuidado! ¡Fuegos a su enemistro! ¡Abre el fuego! ¡Cuidado, por favor! ¡Fuegos a su enemistro! ¡Fuegos a su enemistro! ¡Vamos! Número 6, hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición. El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado. Ya hemos iniciado el ataque. Número 6, hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición. Nuevos datos, los aliados junto al puesto avanzado Covenant han avistado un blanco de gran importancia. Un celo de él. Atención al trofeo, Nohub. Acaba con el Silo si tienes oportunidad, pero sigue avanzando hacia las torres. Alucina a lo largo largo. ¡Cámena a los lagos! ¡Qué... ¡Los al sol! ¡Cámena a los alumnos! ¡Ayuda! ¡Chámena a los alumnos! ¡Chámena a los alumnos! ¡Gracias por ver el sitio! ¡Los al Estado de sigo! ¡Oye, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Avanza a discreción. Pon esta lata en movimiento. Contactos múltiples. Noticias 6. El escáner muestra otro antiaéreo Covenant frente a tu posición. Quiero que neutralices ese cañón. Cuéste. Cuéste. ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Armas militar! ¡Tu planeta será tu tumba! ¡Nom-6! ¡Desactiva el cañón de Inmediato! ¡Todo despejado por aquí! ¡Ahhh! 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 Bien hecho, 6. La ONI necesita ver de cerca esas torres. El resto del camino lo harás volando. Jorge va a buscarte con un Falcon, Teniente. Voy a resaltar la zona de aterrizaje. Comandante, voy a montar un puesto de observación aquí. Entendido. Estoy esperando nuevos datos. A ver qué puedes averiguar. Cambio en fuera. ¿Te llevo, Spartan? He visto unas cosas muy feas al sobrevolar el cañón. Te indicaré los blancos al pasar. Encima del cañón. Justo enfrente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena mujer y espalda Allí está la torre Recibido, Dot Los últimos datos sugieren que las torres podrían estar proyectando escudos electromagnéticos Prioridad 1, piloto, hay que averiguar qué hay allí Afirmativo, allá vamos No tenemos potencia, nos caemos Bloquea la armadura, Spartan Prepárense para el impacto Están muertos, debemos irnos Veo enemigos por todas partes Hay que moverse Comandante, vamos a la torre Parece un punto de parada Recibido, tenemos las imágenes Dot está en eso, espere Me dispara el enemigo Al ataque Es la hora de la venganza Vuelvo de contesión Segunda ¡Vuelvo! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy atacado! ¡Estamos supertivos! ¡Líder noble! ¡Seis está subiendo! ¡Entra ahí! ¡Desactiva ese escudo, Teniente! ¡Spartan! ¡Voy en camino con un Falcon! ¡Los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo! ¡Cuando quieras, Seis! ¡Deprisa, Teniente! ¡Hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca! ¡Voy a disparar! ¡Teniente! ¡Acaba con el escudo y salte ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya pueden atacar! ¡Que pasen un buen día! ¡Recibido, Novo Duno! ¡A todas las unidades terrestres! ¡La fragata 318 se aproxima! ¡Y la munición MAC ha sido autorizada! ¡¿Munición MAC?! ¡¿En atmósfera?! ¡Es para llamar su atención! ¡Agárrense fuerte! ¡Nuevo contacto! ¡Gran capacidad! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Bragata Grafton! ¿Me recibe? ¡La Grafton está hecha polvo! ¡Hay que salir de aquí ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!